Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión venir Quiero decirte que tú eres mi nena y que nuestro amor no tenga fin Si tú quieres nos vamos, en la cama nos encontramos Fuertemente nos abrazamos, fuertemente nos apretamos Si tú quieres un error, lo mejor de mí se te doy Yo no puedo ser feliz, tú se lo dejarás sentir Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acercando Uh, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Si tú me permites, yo sí puedo ser que te expliques Me enamoré de una oportunidad, me enamoré de una curiosidad Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión venir Quiero decirte que tú eres mi nena y que nuestro amor no tenga fin Muchos errores en mi vida he cometido No creo que vuelva a fallar Me merezco otra oportunidad, no te vayas No te vayas Si tú me permites toquearte, nuestro amor tendrá fin Tú también puedes toquearme, conmigo puedes venir Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acercando Uh, yo puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Uh, yo puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión venir Quiero decirte que tú eres mi nena y que nuestro amor no tenga fin Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera ser mi nena y que nuestro amor no tenga fin Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera ser mi nena y que nuestro amor no tenga fin